Estás loca y me gusta Estás loca y no te importa nada Yo sé que menos sabes que afuera no es igual Y sé también que podés ocultarte Estás loca y me gusta Estás loca y no te importa nada Yo sé que menos sabes que afuera no es igual Y sé también que podés ocultarte Estás loca y me gusta Estás loca y me gusta Estás loca y me gusta Estás loca y me gusta